Música En si nos supliste queremos invitar a la Expo Impresión 2022 Que se llevará a cabo el World Trade Center de la Ciudad de México Este próximo 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril Ahí podrás encontrar muchas promociones de nuestras diferentes máquinas e insumos Máquinas de CO2 CNC Router Dobladoras de acrílico Dobladoras de letras Refacciones para tus máquinas láser Tubo de CO2 Lentes de enfoque Fuentes de poder Flotter de CF Flotter de X1 Flotter de sublimación Flotter de corte Cilindros quitados Flonas Tintas viniles X-Banner Pop-Banner Y mucho, mucho más Pre-regístrate en el link que aparece en la descripción debajo de este video Y obtén una entrada gratis a nuestro evento ¡Te esperamos!